El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en las filas del primer mundo informó el director general Eusebio Pillado al iniciar el ciclo escolar con la nueva aula interactiva, las cuales están dotadas con pizarrones, una vasta enciclopedia virtual generada por el mismo colegio y el fin es hacer uso de internet, audio y video para presentaciones con otros planteles del Estado y el mundo. 40 aulas interactivas producto de los sorteos del Colegio de Bachilleres y del apoyo que dio el gobernador. Tendríamos tecnología de punta con bibliotecas interactivas, que son las primeras de su género a nivel nacional, no sé si a nivel mundial, pero en el cual los jóvenes van a tener no solo acceso a la mejor educación, sino que también a las tecnologías de la información. Próximamente los 23 planteles de Sonora estarán dotadas con esta misma tecnología. El acceso es para todos los estudiantes, dando prioridad a los de primer semestre, quienes también inician la reforma integral basada en competencias y será de mucha ayuda. Van a ser 7 planteles, hoy empezamos con Villa de Ceres, tenemos de este wifi ya abierto para los docentes, para los alumnos y tienen todo el acceso a la información que ellos deseen. Durante estos meses nos preparamos mucho, no solo para hacer la mejor institución, el mejor bachillerato de Sonora, sino que también tener la mejor tecnología de punta al alcance de nuestros alumnos. La inversión destinada en las 40 aulas interactivas será de 3 millones de pesos. Brenda Hernández, Noticias Telemax.